Hoy quiero anunciarles que el fondo será aprobado, el Consejo de Ministros, del próximo día 16 de junio, a través de un Real Decreto-Ley. Este fondo contempla el mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia. Estará destinado a la sanidad pública y también, y esta es la principal de las novedades, a la educación pública. Sanidad pública, educación pública. Las características, como decía antes, del fondo COVID-19 serán las siguientes. En primer lugar, hablamos de transferencias directas, no de préstamos. Por tanto, las comunidades autónomas no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda ni generarán intereses de ningún tipo. Esta es una entrega definitiva. Tanto son transferencias directas, no son préstamos. En segundo lugar, son recursos que se reparten sin condicionalidad. Es decir, cada comunidad autónoma usará los fondos recibidos y no rendirá cuentas ante el Gobierno, si lo hará a los ciudadanos a través de los respectivos parlamentos autonómicos. Por tanto, un tramo de 6.000 millones de euros a pagar, como he dicho antes, en el mes de julio. Luego habría un tramo segundo de hasta 3.000 millones de euros, que se repartirá en base a criterios representativos de gasto sanitario a pagar en el mes de noviembre. Por tanto, un total de 9.000 millones de euros cubrirán el incremento del gasto sanitario como consecuencia del COVID-19 que han tenido que hacer frente las comunidades autónomas. Habrá un tramo 3 de hasta 2.000 millones de euros y se va a repartir en base a criterios representativos de gasto en educación pública a pagar en septiembre. El tramo cuarto de hasta 5.000 millones de euros se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común, principalmente en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica a pagar en diciembre. Así pues, de los 16.000 millones de euros, insisto, la mayor cantidad, aparte del sistema de financiación autonómica puesta a disposición de las comunidades autónomas, de esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario. Inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa. No gasto educativo. Inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los destinatarios del fondo será el conjunto de comunidades autónomas, salvo en el tramo cuatro, en el que solo incluya las del régimen común.